Suavemente besame. Estoy triste. Besame sin prisa y con colma. Eso no hace nada. ¿Qué pasó con ella, Lucifer? Me amo Lucifer y es porque su novio Seth murió en la batalla. ¡Ah! ¡La gripe de cerdos está atacando! ¡Ring! ¡Adiós, culpita! ¡Ah! ¡Cora! Por favor, matame. Me choca la vida. ¡Estoy aquí! ¡Aquí! Siempre es así. Todos mueren sin mí. Me choca la vida. Hola, ¿qué pasó aquí, niño del diablo? Es la gripe de cerdos. Mueren todas las personas. ¡Ay, Dios mío! Necesito más agua santo. Jesús, Jesús, Dios, Dios. ¡Hola, hombre! Hoy no tengo plata. Puedes comprarme. ¿O bebidas? Sí, pero necesito algo. Más después, ahora quiero bebida. ¡Hola! ¿Tú quieres drogas con tu bebido? ¡Oh! Sí, me gustan drogas. Yo también. En Rusia, mis padres tuvieran muchas drogas para dolores de cabeza. Es como su padre gana todo su dinero. Pero no tengo dinero. Mi plata está en mi carro. ¡Van conmigo! ¡Yo voy con ustedes! ¡Van conmigo! ¡No, amigos! ¡Van conmigo! ¡Sorgen! Y también, voy a pegarles a ellos cuando salen del auto. Sí, tengo mi rifle de fraco tirador. Buenos negocios con ustedes. Sí, me gustan esos negocios. Son negocios, chicos. Solo negocios. Dale. ¡Fuera! 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 ¿Qué es así? ¡Es hora a terminar! Adiós, trabajos sucios. ¡Fuera! Estoy triste porque todos mis amigos mueren de gripe de cerdo. ¡Fuera! 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 La mamita es infectada con el sida. Dame tu sida. ¿Cómo? Hago que tu siempre haces sin curarte. Oh, sí. Me olvido. Voy a dar el sed a Shakira ahora. Shakira, Shakira. Estoy en vivo. Que día tan feliz. Ah, gracias. Shakira, Shakira. Que día tan feliz. Ah, gracias. Si te vas, si te vas, si te marchas, que siempre se hará gris. Si te vas, si te vas, ya no vienes, que eres feliz por mí. Si te vas, si te vas, si me cambias, por estas rojas pedazos de cuero no vuelvas nunca más. ¿Qué tal estará? ¿Y qué? No quiero que tu quieras gripa de cerdos. El diablo creo gripa de cerdos para mí. No es así. No es así. Nadie puede saber eso. No lo hagas. Dios, escucha mi rezo. Querido niño Jesús, gracias para su magnífico dedos. Gracias por no hacer una guagua feo y que tiene dientes derechos. Estoy feliz que vistas un tecido de guaguas muy educadas. Di una bien palabra para mí para que pueda entrar cielo. Guagua Jesús, adiós. Si, adiós. Diablo me dijo que tenga que atacarte. Diablo, trabajo para ti. ¡Maldito! ¿Qué tal estás diciendo? ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué tal están? ah, ¡cora! por qué ustedes ganaron la batia tengo un regalo para ustedes qué pasó con ella lucifer me llamo lucifer yo pienso que ella es yo pienso que ella está bien yo también voy siempre es así todos mueren sin mí chocada me the fuck chocada come on let's go yo pienso que ella está bien yo también voy a pegarles a ellos cuando salen del auto yo pienso que ella es a fiel yo también voy a pegarles a ellos cuando salen del auto yo pienso que ella es a fiel yo también voy a pegarles a ellos cuando salen del auto salen del auto Sí.